Pero terminó en gol. Acá no es importante cómo llega, sino que se convierte en gol. Vamos a ver otra vez ese pase de peligro por encima de la defensa. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Era buena la intención pero les cortan el balón. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Este es bueno, parece bueno y está mano a mano. Ojo que va a marcar el arco que toma la pelota como un imán. Venían bien y la han perdido. Ahí tiene un regalito para los defensores. Ahí se viene y si se anima no clava. Muy buen balón al espalda de la defensa. Bueno, lo han intentado pero no puede ser. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Se queda nuevamente con el control de la pelota sobre la banda. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Ocasión del empate. Pega la pelota que defensa. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro. Ahí se queda con la bocha pegada a la raya. ¡Como van tocando la bucha! ¡Esa pelota un traveseño! Ahí ven el cuerpo al cuerpo. Y el equipo sigue ganando por la mínima, pero no gracias a la buena defensa ni al arquero, sino, y como dice Fernandito, un peluche. Y ahora es pelota de ellos. ¡Atento que parece buena! ¡Han regalado la posesión! ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Oportuna intervención levantando el balón! ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! ¡Va la pelota! ¡Va la pelota! ¡Diuf! ¡Calentamos la garganta y empezamos a gritar a ver qué pasa! ¡Va la pelota! Interceptado. No han completado la jugada. Perdieron la pelota. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta seguro. Bueno, ¿qué decían en la mocha nomás? Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Cuando tan rápido golpearon a este equipo, Mario, tan rápido se hundió también y ha dejado una primera parte como para el olvido. Sí, cayó como un balde de agua fría. Ese tempranero gol. Un equipo que venía con todo para ganar. Vamos a ver lo que pasa en segundo tiempo. ¡Gracias! 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 Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. Este bueno, parece bueno y está mano a mano. Ahí va, bajito con esta. ¡Se viene! ¡Virá la alegría! ¡Por todas partes explotaron! No es el gol del campeonato, pero sí es el gol de la permanencia en la misma categoría. Yo creo que hay que felicitar al equipo porque ya lo logró. Señores, vamos otra vez, por favor, con la repetición que fue demoledora de esta pared. ¡Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra! Sí, realmente... ¡Grantos patos del arquero! ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? McDonald. ¡Ley de la ventaja! ¡El árbitro dice que sigue el juego! ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Llegó Lamarck y se le escapó la bocha. ¡Es un genio pasando la pelota! ¡Otra vez la bocha cambia de dueño! ¡Cuidado que puede terminar en gol! Romero. ¡Se ha cruzado en la línea del disparo! ¡Enamorando con su fútbol! ¡No falla un pase! ¡Espinoza! ¡Esta puede ser buena! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Es buena la pelota atrás! ¡Gigantesca tajada! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡El travesaño le dice que no! ¡Oportuno cruce! ¡Gran trabajo defensivo! ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Buena decisión la del árbitro y tiro libre! ¡Diuff! ¡Romero! ¡Pierden el balón! ¡Pierden la pelota! ¡No consigue robar el balón y será lateral! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡Ahí se viene y si se anima lo clava! ¡Lo dejó en el camino! ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Pegó en el polo! ¡Pierden el balón! ¡Se les ha ido el balón! ¡Espinoza! ¡Señoras y señores termina el ataque! ¡Ahí tienen una buena oportunidad de contra! ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar! ¡No perdonaron en la contra! ¡Maravilloso! ¡Fantástica transición! ¡Así están las cosas señoras y señores! ¡Dos a uno! ¡Y no hay forma de sacar! ¡Este ya tiene amarilla! ¡Ven a la segunda! ¡Ven a la segunda! ¡Solo tiro libre le parece! ¡Uy! ¡Lo que ha dejado pasar! ¡Se ha escapado la posibilidad de una tarjeta que cambiaba el partido! ¡Y le pega con un tubo! ¡Atajado! ¡La pelota se escapa! ¡La bronca que le están pegando a este jugador cuando prácticamente tenía el empate en sus pies! ¡Ahí se quedó tapado en la defensa! ¡Espinoza! ¡Transporta el balón! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Brillante Panadón! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Ha rechazado el balón! ¡Explica cómo regalan una pelota así, por favor! ¡Groncintro! ¡Tienen que tener cuidado de no perder la pelota! ¡Groncintro! ¡Pasa momentáneamente el peligro del balón al córner! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Ha conseguido despejar la pelota! ¡Ahí está! ¡Será el definitivo! ¡Será con el que se queden en esta categoría! Es importante este gol, Fernando, pero yo creo que no se tiene que dormir. Esto no ha terminado. ¿Y por qué no buscar otro gol que le dé más tranquilidad todavía? ¡Impresionante! ¡De alguna manera lo tapó! ¡Tunami de oportunidades en el área! ¡La pelota que se escapa por el costado! ¡Hay saque de manos! Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Esto es como en el patio del cole! ¡Gol gana y se viene en ataque! ¡Y han perdido la pelota ahora! ¡En 10 minutos se termina todo! Este empate a la afición del Chelsea no le gusta. Por eso ese ánimo que baja desde las tribunas. ¡Le sacan de encima la pelota! ¿Quién va por ella? ¡Va la pelota a la Argue y parece que va a llegar! ¡Yup! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Lo estaban buscando con mucho corazón! ¡Lo están consiguiendo! ¡Parece que la victoria es suya! ¿Y quién lo iba a decir, Fernando? ¡Es increíble! ¡Han marcado el gol que puede ser el de la victoria! ¡Ya queda muy poco tiempo! ¡Esto es lo que quería venir a ver Marito! ¡Un partido movido con chances para los dos! Es lo que uno espera siempre de grandes equipos y esto realmente lo están demostrando. ¡Hay peligro en el paseo! Bueno, desde acá a mí me parece una lesión muscular. ¡Y le da nomás! ¡Era buena! ¡Fallaron en lo más importante! No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Cubre bien esa pelota. Corta bien esa pelota. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. ¡Vaya ambiente! Reconocen que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Se saca la pelota de encima. Y el grito conocido por niños y grandes llamando Podero Orsay. Responde bien la defensa. Se ha terminado el partido y menos mal. Siete. ¡Vamos todos para adelante! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! Gracias por ver el video.